México tiene una de las democracias más caras amigos se debe reducir el gasto sí o sí y acercar al INE a los ciudadanos decía la consejera Rita B. López pero según Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama la austeridad era una misión imposible e impensable definitivamente para estos engendros estos vividores estos corruptazos amigos amigas nada más imagínese se habla señores señores que Córdoba Murayama y consejeros del INE costaron más de ciento sesenta y dos millones de pesos en sueldos sí de acuerdo a la percepción bruta de los sueldos de los consejeros tanto de Lorenzo como de sus compañeros fue de más de cuarenta y cinco millones de pesos con un salario anual superior a los cuatro millones de pesos quédense con nosotros amigos amigas porque ya se están recabando firmas se unieron a través de las redes sociales varios varias personas y están buscando que la UNAM dé de baja justamente a Lorenzo Córdoba que una institución la máxima casa de estudios en el país no no se preste a ser un nido de ratas señoras señores todos los detalles vaya apoyándome con el pulgarcito arriba en este video si es tan amable se lo voy a agradecer muchísimo ahí nos apoye con eso y es que en nueve años Lorenzo Córdoba Ciro Murayama y más obtuvieron más de treinta y dos millones de pesos cada uno en materia de sueldos y prestaciones se habla de acuerdo a información que circula a nivel nacional los consejeros Lorenzo Córdoba Ciro y otros costaron más o menos ciento sesenta y dos millones de pesos en sueldos esto durante los nueve años que duró la gestión frente al instituto según con sin embargo cada uno se llevaría entre treinta y treinta y dos millones de pesos acumulados durante su paso por el órgano electoral cinco funcionarios que dejaron su puesto en el INE le costaron a México para ser exactos según la información ciento sesenta y dos millones cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos por los salarios recibidos se trata de sueldos y prestaciones de Lorenzo Ciro Murayama Adriana Favela Roberto Ruiz y Edmundo Jacobo quien fue el secretario ejecutivo no cuánto representando los sueldos de los consejeros se habla amigos de acuerdo a sin embargo que la percepción bruta de los sueldos de los consejeros tanto de Lorenzo como sus compañeros fue de más de cuarenta y cinco millones de pesos con un salario anual superior a los cuatro millones de pesos en ese periodo por percepción bruta recibió un total de cuarenta y cinco millones dos cientos veinticinco mil quinientos setenta y ocho pesos ok sin embargo en lista las percepciones amigos de Lorenzo y otros consejeros aportación a la seguridad social ahorro solidario prima vacacional y quincenal aguinaldo y ayuda para despensa seguro de vida institucional colectivo de retiro de gastos médicos mayores de separación individualizado y se habla de apoyo económico para adquisición de vehículo con datos del presupuesto de egresos de la federación también apunta que Edmundo Jacobo secretario ejecutivo quien renunció a su cargo obtuvo treinta millones ciento noventa y un mil veintinueve pesos vivían nada mal verdad hay modestamente hay pegados a a la austeridad republicana que de hecho ya sabemos que Lorenzo Córdoba se sumó a Letrinus este medio opositor al gobierno de la cuatro T en la que Loret de Mola y el mismo medio lo defendieron pero mire le voy a compartir este tremendo hilo de Ricardo Sevilla dice en su primer mensaje como consejera presidenta del INE México Guadalupe Tadej se pronunció a favor de revisar meticulosamente el gasto de ese organismo y urge revisarlo porque nos aseguran que Lorenzo inundó de corrupción ese organismo les cuento dice definitivamente Guadalupe tiene que revisar el gasto del INE y es que Lorenzo y su cuadrilla no sólo lo privaron al instituto sino que más de una década lo saquearon a manos llenas según una fuente que trabaja en la subdirección de adquisiciones del INE según lo que publica Ricardo Sevilla te pongo un ejemplo de los muchos robos que Lorenzo y sus secuaces cometieron en 2021 pagaron más de 7 mil pesos por 17 mesas plegables que costaban menos de mil pesos en el mercado este tipo de tranzas son las que tiene que revisar Tadej aseguró la fuente de acuerdo con esta versión el INE con el aval de Lorenzo contrató a empresas que elevan los precios desmesuradamente y al final se repartían el botín entre ellos las contrataciones dicen se habrían llevado a cabo a través de la subdirección de adquisiciones al revisar el contrato referente al suministro instalación de mobiliario para los pisos 3 y 6 de esta torre zafiro que es otra cosa también cuesta millones al año es la torre donde está las oficinas administrativas del INE bueno pues se puede constatar que en efecto el INE gastó más de 6 millones de pesos en mesas en sillas archiveros un sillón y un muro móvil ahí está no mire los anómalos es que el INE siempre dispendioso decidió pagar 7 mil pesos por mesa plegable que en la tienda copel tiene un precio de 899 pesos esta es la torre zafiro amigos que por año en el INE de Lorenzo se pagan 48.2 millones de pesos no de modo que estaremos muy ansiosos esperando las auditorías que Guadalupe esté llevando a cabo en el INE un organismo que estuvo más de una década privado por Lorenzo quien de momento ya consiguió trabajo como analista en latinos verdad y ahí bueno pues Julieta amigos ya presentó una denuncia entre el órgano interno de control del INE expuso que en la sesión del 13 de marzo Lorenzo traspasó los límites del comportamiento ético al mofarse de ella mientras Ciro realizó violencia de género en su vertiente de violencia simbólica ahí está y por otro lado pues ya amigos baja de la UNAM de Lorenzo Córdoba bienelo por faltarle el respeto a la legislación universitaria es lo que publica Marco Calderón y es que pues se han unido amigos amigas justamente para buscar aquí mire justamente las firmas verdad estas firmas que se están buscando recopilar para dar de baja a Lorenzo Córdoba que es lo que dice la bandita aquí bueno pues se solicita el rector de la UNAM al doctor Enrique Graue y autoridad del Instituto de Investigación Jurídicas la baja definitiva de Lorenzo Córdoba debido a la falta de respeto a la legislación misma que se ha mantenido gracias al amiguismo y corrupción de ciertas autoridades para las cuales también pedimos sean sancionadas atentamente la comunidad universitaria y ciudadanos con copia al doctor Pedro Salazar Ugarte director del Instituto de Investigación Jurídicas están pidiendo quince mil firmas amigos de los cuales ya llevan diez mil setecientas treinta y siete lograrán sacar a Lorenzo Córdoba que no olvidemos también este dato amigos por andar de cachondo podrían vincular a proceso a Jorge Labogniet recordemos eso del exfuncionario del INE verdad por andar ahí haciendo de las suyas queriendo pasarse de rosca el vato pues se hablaba de que pues un juez federal ahí en el reclusorio podría dictar esta vinculación a proceso contra quien fue en ese entonces el secretario del INE por obviamente andar ahí de caliente de hostigamiento y por lo que en caso de ser procesado y hallado culpable este ex alto funcionario podría enfrentar hasta diez años de prisión la denuncia penal desde el dos mil dieciocho presentada por Carla y Margarita de quien fuera identificado en su momento como protegido del doctor Lorenzo Córdoba Vianelo amigos amigas la denuncia penal era interpuesta en la fiscalía especial para los delitos de contra la mujer y trata de persona cuando la VOINET aún se desempeñaba como director del secretariado del instituto estas dos víctimas estuvieron laboralmente subordinadas a la VOINET en diferentes periodos y ambas pasaron por este mismo comportamiento abusivo el directivo les pidió pues estos favores misóginos a cambio de poder renovarle sus contratos temporales con vigencia de un año sin su consentimiento este vato del INE dicen que pues llegaba y las toqueteaba amigos cada que las mandaba llamar en esta narrativa de hechos Margarita dice que en el año dos mil doce comenzaron pues con estos primeros hostigamientos era algo que pues podía dejar de lado besos en la mejilla dice abrazos el saludo dirigiendo su mano hacia mi glúteo por parte de Jorge la VOINET conducta que realizó en varias ocasiones Margarita aseguró obviamente en la denuncia que de inmediato se levantó del haciendo le dio las gracias y se retiró del área de trabajo Carla la segunda víctima se habría ensañado amigos ahí presuntamente cometido pues esta situación en la denuncia la mujer señala que el primero de septiembre del dos mil catorce fue fecha fecha en la que fue adscrita a la oficina de este vato comenzó ahí el acoso pero en agosto el dos mil quince cuando vencía su contrato ya superó lo tole lo toledable decía me llamó para según su dicho preguntarme cómo me sentía trabajando en la oficialía electoral una vez sentada de su oficina que tiene una sala con sillones y un escritorio con dos sillas se levantó y se paró junto a mí y me pidió que me levantara para saludarme bien a lo cual accedí y cuando lo hice intentó besarme como yo no traía como yo traía un vestido metió su mano en mi entrepierna y ahí es donde pues dicen que este vato era protegido de lorenzo córdoba y de eso pues mire qué decían que han dicho nada verdad de patitas a la calle quieren mandar universitarios y ciudadanos a lorenzo córdoba usted qué opina al respecto le voy a agradecer como siempre su comentario en la cajita las opiniones amigos amigas muchas gracias por llegar hasta este minuto del vídeo junto con un servidor les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren cuídense mucho soy polo pugas y el creador no dispone otra cosa de mitas caballeros nos vemos en un siguiente vídeo adiós gracias por ver el vídeo adiós